El simulacro de mediación Lo que significa que lo que vamos a hacer es una pelea que han tenido dos personas Y que nuestros mediadores van a intentar desolverlo De tal manera que lleguen a un acuerdo esas dos personas Que se han metido en una pelea, en un conflicto o en un problema Bueno, hola chicos, gracias por haber venido Me quiero presentar, nosotros, los dos Yo me llamo Joseph Y yo soy Candela Y vamos a ser vuestros mediadores, ¿vale? Yo soy Pablo, soy el observador Bien, chicos, antes de empezar Pues quiero que vosotros también os presentéis Y que me digáis por qué estáis aquí brevemente Y si estáis aquí voluntariamente O por qué medios habéis llegado aquí Vale, pues empiezo yo Soy Ángela Y yo he sido la que ha pedido la mediación Porque ya no aguanto más lo que me está haciendo mi compañero Bueno, pues empiezo yo Soy Ángela Y yo he sido la que ha pedido la mediación Porque ya no aguanto más lo que me está haciendo mi compañero Sí, bien Pues yo soy Martín Y vengo aquí porque me iban a poner un parte Y como ella, pues quería hacerlo Pues venga, así me quito el parte de encima Pausa Bien, como vemos Hay dos pasos o dos opciones Para poder coger la mediación Como ha dicho mi amiga Ángela Es, por una parte Ir al departamento de orientación Y poder pedir la mediación Con el que la ha estado Abusando de ella Luego, la segunda opción Que es lo que nos ha dicho nuestro amigo Martín Que ha dicho Que por culpa de un parte Para poder quitármelo Tengo que ir a mediación Y intentar resolver el conflicto Con nuestra amiga Ángela Play Ok, vale Estáis de acuerdo entonces los dos De estar aquí, ¿no? Sí Vale, pues Explicadnos Voy a Bueno Voy a explicaros unas normas esenciales Aquí para la mediación ¿Vale? Que tenéis que cumplir La primera regla de todos Es que os respetéis entre los dos No podéis insultaros Ni avanzaros sobre el otro Claro está Bien Chicos, estas pautas Es importante que las sigáis Porque Aquí queremos estar en un espacio Tranquilo De convivencia Y queremos que podáis contarnos todo Lo que igual en el patio No os atreveríais O no sabéis cómo decirlo Entonces En el momento en el que No sigamos estas pautas Nos vamos a ver obligados A terminar con la mediación Y no queremos que pase eso ¿Vale? Entonces Pues como ha dicho mi compañero Joseph El respeto es muy importante También Quiero señalar la confidencialidad Por favor Todo lo que digáis aquí Es muy importante Que no se lo digáis a los amigos Y que no salga afuera Nosotros por nuestra parte Tampoco vamos a contar nada ¿De acuerdo? Vale Y también por último Va a haber un turno de palabra Respetároslo ¿Vale? Vale Vale pues Me empiezo Bueno Según él Bueno Yo soy Me gusta mucho el fútbol Y soy una persona Que No me identifico bastante No me gustan muchas cosas De las chicas Y me gusta el fútbol Y cosas así Y por eso me llama Mari macho Lesbiana Bolli Cosas así Y ya estoy harta Y me dice cosas muy machistas Y Por favor Martín Es importante que escuches a tu compañera ¿Vale? Vale Vale Y lo estoy pasándome mal Y yo quiero que esto ya pare Muy bien Muchas gracias Ángela Martín Algo que añadir a su historia Algo que quieras contarnos Es verdad que le llamo eso Pero vamos Es lo que se merece No sé Además yo no soy el único que se lo dice Todos le decimos Bollera Mari macho Todo ese tipo de cosas Es que ya es una chica Ya debería estar jugando Por lo que sea La comba y cosas así El fútbol Pues es para chicos Además no sé Vale Me gustaría preguntaros una cosa ¿Desde cuánto tiempo lleváis así? Hace tanto tiempo Realmente Bueno chicos Aquí Me importa una cosa Yo quiero saber ¿Cómo te sientes tú Ángela? Cuando él Te dice estas cosas ¿Cómo te sientes? Muy mal Me siento muy excluida De todos Porque Él fue realmente El que empezó esto Y Me gustaría que terminase todo Porque Me siento muy mal Muy bien Y tú Martín Sabes que ella se sentía así Y sabías que ella le sienta mal ¿Estás de acuerdo con ello? A ver Puedo entender que le siento un poco mal Y tal Pero Es que no me parece para tanto Se lo decimos todos No solo yo Bien Martín Pero es importante Que nos centremos en las personas Que estamos en esta sala Y en esta sala Estabais vosotros dos Y nosotros dos Y bueno Él mi compañero Entonces Es importante Que te centres En lo que te está diciendo ella En que entiendas Que a ella Le está sentando mal Que le está molestando Y que necesita que esto pare Es que yo también Ya he vivido esto Quiero decir Por ejemplo Mi hermana Mi hermano Cuando yo jugaba Con las muñecas de pequeño Porque me gustaban Me las quitaba Me las rompía Quiero decir Es que tienes razón Los chicos estamos Para lo que estamos Y las chicas están Para lo que están Nos has hablado de tu hermano Entonces Sí Pero vamos Es un caso Que tampoco importa ahí Entonces ¿Es tu hermano Quien te ha impuesto Estas ideas? Sí Un poco Porque en casa Mi madre no está casi Y mi hermano Pues de pequeño Siempre Pues abusaba de mí Y tal Bien A mí me importa Esto que has dicho Cuando tu hermano Hacía eso Que cogía Y te quitaba las muñecas Y te decía Que las muñecas No son para ti Y que para ti Tiene que ser el fútbol Por ejemplo ¿Tú cómo te sentías? Pues hombre Me sentía mal Porque eran mis cosas Y claro No sé cómo yo decir esto Es como si A ti te gusta algo A ti te gusta bailar Y te obligan A ser arquitecto No sé si me entiendes Bien ¿Puedes entender Cómo se siente tu compañera Cuando le privas De lo que a ella le gusta Que es jugar al fútbol Y encima la castigas por ello? ¿Ves que eso Que te gustaba antes Y que otra persona Te imponía Puede ser algo parecido A lo que estamos viviendo? A ver Pero tampoco es para tanto ¿No? Quiero decir Yo no le he hecho tanto daño Eh Ángela ¿Has oído lo que ha dicho? ¿Tú qué opinas de ello? Pues que Tendría que ponerse en mi piel Porque es que no Lo estoy pasando muy mal Desde que me empezaste a insultar Vamos Desde Hace muchísimo tiempo Y todo el mundo me empieza Me siento Me siento que me miran Por los pasillos Me siento Acosada Por los chats También me insultáis ¿Ves todo esto Lo que ha provocado Al entorno de Ángela? ¿Cómo te sentirías tú En ese lugar? Pues hombre Tengo que reconocer Que yo me sentiría mal Es que Sí Yo quiero que Que podemos entenderlo así ¿No? Con 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 lo que a ti te ha pasado antes Entonces Tú ve y te sentías mal Igual ahora no Igual ahora has cambiado Pero ella ahora se siente mal Entonces Para mí es importante Que veas eso ¿Cómo se está sintiendo ella? Ya Vale Quiero Quiero recuperar toda la información Me gustaría Tenerlo bien claro Y enfocado Hace bastante tiempo Ángela Martín Abusaba de ti Por las cosas que te decía De machismos Y Tú te sentías mal por ello Martín Tú Por tu hermano Por la influencia de tu hermano Por así decirlo Has cogido esta idea De que los chicos Tienen que ir a jugar al fútbol Y que ella por ser chica No debería estar ahí Vale Al ver esta situación Martín ¿Qué podrías hacer tú Para solucionarlo? Hombre Ahora que lo vemos De este punto de vista Pues yo creo que yo podría Como decir esto Pues dejarla en paz Y Quiero decir Ella es libre De hacer lo que quiera Bien Pues yo quiero que hagamos un ejercicio ¿No? Un ejercicio que Que nos puede costar Porque ahora estamos un poco fríos Y incómodos El uno con el otro Pero Yo quiero que Le des a Ángela Algo que le puedas ofrecer Para que Para que ella sienta Que tú no vas a A seguir haciendo esto Y que puede confiar En que no En que no va a seguir la cosa así Yo quiero que tú Puedas darle algo a ella Hombre La mayoría de las clases se lo hacen Entonces yo Puedo ayudarla Si ellos le dicen Marimacho Cuidado con lo que dices No sabes Si le gusta Déjala Defenderla ¿Te parece que eso es necesario? Si Aquí estamos llegando bien a un acuerdo Pero eso quiero Un acuerdo Que entre los dos Podéis llegar Entre los dos A conseguir algo en común Ángela ¿Qué opinas de ello? Si ¿Te gusta lo que te ha ofrecido tu compañero? ¿Necesitas algo más? No Con eso me vale Con que Deje Yo creo que nos podríamos llevar bien De cierta forma Eso Está bien ¿Te ofrecerías a reconciliarte con él? Le podría dar una oportunidad Bien Eso es muy valiente Ángela Te damos las gracias Ella te ha dado la mano Te ha ofrecido Te ha ofrecido Esa confianza ¿Qué te parece Martín? ¿Quieres cogerla? Si La verdad Si Si Bien Pausa Bien Perdón Perdón Por haber sido tan Arrepentino Vale Perdón Bien Por lo que hemos visto Hemos estado viendo Los mediadores han estado Llegando Por así decirlo Hemos Han estado compendiendo Lo que han dicho Los mediados El problema Que han tenido Fíjate Martín Se ha visto el problema O sea Lo ha aclarado Lo ha visto Va Va a defender A su amiga Ángela Fíjate Que han podido llegar Hasta ser amigos En un momento Si hemos visto Y Ángela Le ha ofrecido una mano Bueno Se Se podría decir Que está muy bien Porque los mediadores Lo han hecho fenomenal Bien Quiero leeros Un momento Vale Son Las tres partes Que Teneramente Han hecho los mediadores El primero Aclarar el problema Hemos visto Que han aclarado El problema Han intentado Que Martín Y Ángela Aclarar el problema Y se enteren De lo que han pasado Y puedan Resolverlo Segundo paso Que han hecho Ha sido Llegar a un acuerdo Hemos visto Como Ángela Ha intentado Llegar a un acuerdo Con Martín Y Martín Lo aceptado O no Eso ya Ha ido Mediante el paso Y hemos visto Bueno Yo he visto No se si vosotros Lo habéis podido ver Que ha podido aceptar El problema O sea El acuerdo Perdón Y ya El tercer y último paso Ha sido Resolver el conflicto Hemos visto Como ha resuelto El conflicto Los mediadores Como han ido Hablando Tranquilamente Sin levantar la voz Han ejercicio Mediadores Como expertos Mediadores Que son Ahí Bueno Que podría decir Lo han hecho Fenomenalmente Luego ya De verdad Sería ya Bueno Play Bueno chicos Yo quiero que Que esto Que las cosas Que hemos recogido aquí Que han salido Que son muy buenas Quiero que no queden en vano Ahora me gustaría Que lo recogiésemos todo En un escrito Y que Que nos acordemos Que son promesas Y que están ahí Y que intentemos Acordarnos de ellas Y cumplirlas ¿De acuerdo? Dentro de una semana O dos Como veáis a vuestra preferencia Podemos Si queréis otra reunión O vamos a tener Una revisión De ello mismo Para ver como ha cambiado La situación En caso de que Por ejemplo Alguno de los dos Que no creemos Que vaya a pasar Incumpliese las reglas Estas reglas De respeto De confianza De ayuda Venid a nosotros ¿De acuerdo? Venid a nosotros Y lo cogemos Y intentamos Arreglarlo O reconducirlo Lo más rápido posible ¿De acuerdo? Porque lo importante Es que estéis bien Aquí en este centro Y que estéis bien Con los compañeros Y que esta situación No vuelva a suceder ¿Vale? Pablo ¿Quieres decir alguna apreciación? No, gracias Pues muchas gracias chicos Por haber venido Por haber estado aquí Con nosotros Y por habernos contado Todo lo que os pasa Y de verdad Que me alegro De que hayamos podido Solucionar Este conflicto ¿De acuerdo? Perfecto Yo os pediría Si no es mucha molestia Si podéis darnos un gesto De esa confianza De ese La mano Un abrazo Ahí estamos Muy bien Bueno pues muchas gracias chicos Los profesores ¿Podéis levantar? Que participáis ¿Podéis levantar? Ahora os voy a pedir una cosa Vamos a darles Un cacho aplauso Así de fuerte Bien Y os voy a explicar Por qué Porque este tipo De proyectos Solo Siguen en pie Por ellos No tienen Ningún tipo De retribución Ni mejoras En horarios Nada Es una sobrecarga En sus funciones Docentes Y si este tipo De proyectos Se pueden realizar En los centros Es por su voluntariedad Y por su implicación Y esto hay que tenerlo Muy presente Por lo tanto Es muy importante Para mí El gran reto aquí Es el apoyo De la administración El apoyo De las De los entes competentes Para que aporten Recursos Formación Y materiales A este tipo De proyectos Porque sin este No se puede Seguir trabajando Y cualquier día Estos profesores Voluntarios Se cansarán Y entonces Adiós la mediación Y adiós Los programas Que fomenten La convivencia Y la participación Vivir al borde de la vida En la frontera Del amor Y del deseo Sentir al límite La fuerza Del corazón Y del cerebro En un momento El gozo En el otro El tormento La libertad Camina con sus miedos El ayer Y el mañana Son el ahora mismo El instante Tiene la redondez Del círculo A caballo A galope Que se va nuestro tiempo No dejéis que se escape Ni tan solo un momento Llenad la joven copa De música De amigos De deseos Preguntas De amores Y de libros En medio está uno mismo Mirándose el espejo Buscándose Y perdiéndose En ese laberinto A casa Tres días Es un parche El conflicto Saldrá fuera A lo mejor No en el patio Probablemente No en el pasillo Pero sí en la plaza O en cualquier otro sitio El conflicto No se va a acabar La mediación A través de la escucha El respeto El diálogo La voluntariedad Nos ofrece una vía Para encontrar Nuestras propias soluciones Hay que responsabilizar Al alumnado Hay que darles funciones Hay que implicarles Muy activamente No podemos mirar Como alumnos Desde el sillón Todo lo que pasa Y decir Tenéis que mediar esto No, hay que mojarse Escuchamos a nuestros padres Escuchamos a profesores Escuchamos y escuchamos Y es lo que debemos hacer A esta edad O en otra Desde luego Hay que saber escuchar Pero en la mediación Les damos una oportunidad De hablar Y en eso Es en lo que se funda La mediación Si vienen a escuchar También en Hablan La mediación La mediación Gracias.